Aquí en la Ciudad de México, brigadas de trabajadores cortan árboles en la tercera sección del bosque de Chapultepec que por diversas razones murieron. Ello permitirá plantar, dicen, árboles nuevos y reforestar este gran pulmón de la capital del país. En la tercera sección del bosque de Chapultepec hay 1.795 árboles muertos. En el 2020, la Secretaría del Medio Ambiente desarrolló junto con la UNAM el Plan Ejecutivo de Restauración de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec que contempla, además de sembrar nuevos árboles y plantas, eliminar el 100% de los árboles muertos. Se indica que de los 18.262 árboles cimentariados, 1.795 son árboles muertos, es decir, casi el 10%. En algunas zonas del bosque es común ver estas imágenes. Son árboles en declive que pueden estar enfermos o con plagas. Más del 60% de sus árboles, es decir, casi 11.000 árboles, padecen estas condiciones. Desde hace unos días, brigadas de trabajadores están cortando árboles en la tercera sección del bosque de Chapultepec. En este año estamos llevando a cabo un asunto de saneamiento forestal y restauración de suelos. La directora del bosque de Chapultepec dijo que cortar los árboles muertos es la única forma de eliminarlos para sembrar los nuevos árboles y plantas. Respecto a los árboles enfermos o con plagas, explicó que se les está dando una atención. Es una endoterapia donde se le inyecta al árbol una medicina, una vacuna casi. Se le da mucho riego porque fíjate que en el periodo de sequía se estresaron mucho y se desarrolló la plaga. O sea, se hizo exponencial a raíz de la falta de agua. Planteó una propuesta de endoterapia que estamos tratando ya ahorita y estamos llevando a cabo en muchos de los árboles. Dijo que esas acciones a corto, mediano y largo plazo son para recuperar el bosque de Chapultepec. Mario Torres, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.